La edad no fue óbvice para que los pensionistas del sector agrario salgan a protestar por falta de pago de sus beneficios laborales. Los ex trabajadores del Ministerio de Agricultura, algunos con más de 80 años de edad, realizaron un plantón en la sede del gobierno regional. El directivo de la PSAP, Marco Briseño, señala que el juez civil ha resuelto que la Fiscalía inicia acción penal al gobierno regional de Piura por mal informar monto del 5% del PIA 2013 para pago a pensionistas mayores de 70 años. Este es un reclamo que tiene historias. Venimos con 12 años en pagos, luchando porque se nos pague la continua correctamente y se nos pague los devengados y se nos pague el monto del PIA anual, pero vienen incumpliendo sistemáticamente todas las autoridades. Hoy día estamos acá para reclamar 400 soles que son producto de que la remuneración mínima vital se incrementó y por el pacto colectivo del 89 nos toca por ley que eso se nos incremente la pensión. Precisan que el gobierno regional debe mantener el diálogo con los pensionistas para confirmar cifra que el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado para el pago de sentencia judicial en las boletas mensuales del 2014. Hoy día ganamos 1.100, pero nos vienen debiendo casi como un año 1.500, entonces por eso estamos luchando porque hoy día en esta mesa de diálogo nos confirmen si los 400 soles ya los colocaron en el presupuesto del 2014. Son aproximadamente 600 los pensionistas pertenecientes a las bases de Piura, San Lorenzo, Morropón, Chulucanas, Ayabaca, Huancabamba, Sechura, Las Lomas, Cruceta y Suyano. Rosa María Parra, TV Noticias Piura.